Y bueno, para analizar, para intentar comprender la violencia en la UNAM, sus alcances, sus consecuencias, se encuentra en la línea telefónica el doctor Imanol Ordórica. Él es director general de evaluación institucional e integrante del Seminario de Educación Superior de la UNAM. Muy buenos días, doctor. Le agradecemos mucho el tiempo que toma para reflexionar con las audiencias de Radio Educación. Gracias por él. Muy buenos días a ustedes y a la audiencia de Radio Educación y gracias por la oportunidad de participar en este programa. Gracias, doctor Ordórica. La primera pregunta que le haríamos es si usted considera que ha habido un buen manejo de parte de las autoridades de la UNAM a esta violencia de grupos de choque registrada el lunes, pues los estudiantes están muy molestos e incluso piden la renuncia del rector Enrique Graue. Bueno, mire, yo creo que estamos frente a un problema que tiene décadas en la Universidad Nacional y que tiene componentes muy complejos en los que se involucran actores diversos. Por mucho tiempo se ha documentado la existencia de grupos porriles. A veces cuentan o han contado más bien con la conivencia o por lo menos con la tolerancia de las autoridades de algunos planteles. Han contado con la protección incluso de autoridades delegacionales, del Partido Revolucionario Institucional durante mucho tiempo, del Partido de la Revolución Democrática. Después, ha sido muy difícil confrontar a estos grupos porque la mayor parte de las veces no se ha podido conseguir la colaboración y el apoyo decidido de las instancias judiciales que tendrían que intervenir fuera de los recintos universitarios para detener a estos grupos que se utilizan a veces como clientelas políticas, a veces como una forma de injerencia en la vida universitaria. Las autoridades de la UNAM a lo largo de muchas décadas también y de diversas administraciones han sido más o menos, digamos, eficaces en confrontar a estos grupos. Es cierto que en la historia de la UNAM hubo ocasiones en los años 60, digamos, en el periodo de 1973 a 1988, por ahí, en donde algunas autoridades universitarias no solo protegían, sino que utilizaban a estos grupos como grupos para confrontar a los movimientos estudiantiles. Yo creo que en este momento lo que estamos viendo es una situación frente a un hecho totalmente repudiable y además un hecho que tiene que preocuparnos y que tiene que generar nuestra reacción más intensa a la mejor expresión de la universidad, que son los estudiantes decididos a participar, organizados, manifestando su completa repudio, rechazo a estos grupos de manera organizada, con una acción o un conjunto de acciones que parecen haberse iniciado ayer, muy decisivas de expulsión de porros de las instalaciones y las escuelas universitarias. Pero como se ha podido señalar en varias ocasiones, no operan solamente en las instalaciones universitarias, no es suficiente con que se les expulse de la universidad y ya ha sucedido que estos criminales, estos porros han sido en ocasiones hasta detenidos por las autoridades judiciales y luego liberados y han vuelto a atacar a estudiantes y profesores, sobre todo en los planteles de bachillerato. Así es. Bueno, pues entonces lo que dice usted es que no se sabe el origen, ciertamente, de estos grupos de choque que actuaron, digamos, bien organizados, consensuadamente ante esta manifestación pacífica de estudiantes del CCH Azcapotzalco en rectoría. Ustedes durante su movimiento de 1987 de Lima también tuvieron problemas con porros, Imanol. Sí, claro que sí. Esta ha sido una constante en la vida universitaria, con momentos de mayor alquidez y otros en donde no han tenido tanta presencia. La fuerza de los movimientos estudiantiles generalmente obliga a los porros a replegarse y a retirarse de los espacios universitarios. Pero, por ejemplo, después de la entrada de la policía a la UNAM en el año 2000 y de las secuelas de polarización con las que concluyó el movimiento de huelga del Consejo General de Huelga en 99-2000, permitieron, quizás, por el desgaste, por la desorganización de los estudiantes, por la falta de decisión de autoridades, que hubiera un resurgimiento de los grupos porriles en la universidad. Tiene usted razón. En este momento es muy difícil hacer un análisis de quién está atrás de una acción que es perfectamente concertada, premeditada, planeada, y cuyos fines no tengo claro en este momento y hay que seguir analizando, pero que son ciertamente una responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México y de la Procuraduría de Justicia de esta ciudad, investigar. Nosotros no tenemos por qué hacer investigaciones de carácter policial. Podemos hacer denuncias, podemos hacer análisis, pero compete a las autoridades de la ciudad actuar con más fuerza. Hace un momento yo oía que reseñaban la declaración de Amieva, jefe de gobierno, nos dice que acompañarán a la universidad, y yo diría que no acompañen, que asuman la responsabilidad que les corresponde como gobierno de la ciudad para atender las denuncias, que son miles, hechas la mayoría de ellos por estudiantes, por padres de familia, por profesores en los planteles, y a las cuales se les da carpetazo, no se les da ninguna atención por parte de las autoridades responsables. Aquí necesitamos una acción concertada que permita que hagamos un frente común alrededor de la fuerza más importante que se ha expresado en estos días, el día de hoy, con una acción totalmente pacífica, pero de una gran potencia, que es el paro de los estudiantes, acompañar esta acción con acciones decididas de parte de la administración universitaria, algunas de las cuales ya se han tomado el día de ayer, con bastante rapidez, y que el gobierno de la ciudad asuma su responsabilidad para terminar con este añejo problema de la educación superior en el país. Ahora, doctor Ordórica, ¿qué podemos esperar de las acciones de las autoridades universitarias y de las capitalinas? Como lo menciona, pues este exhorto a que realmente hagan su trabajo. Hoy habrá una marcha, habrá diversas demandas, hay también la sospecha de la colusión de auxilio UNAM, es decir, hay muchas cosas que se han ido sumando, recordemos casos pasados también de narcomenudeo en el campus de Ciudad Universitaria, en fin, el problema tiene muchas aristas. ¿Qué podemos esperar de esta situación? Bueno, este, lo primero es que yo quiero aclarar que, este, esta visión que yo le doy es la visión de un investigador universitario o de un especialista en temas de la educación superior, este, no puedo plantear cuál es la postura de la administración central de la universidad, entonces, no sé cuáles sean las acciones que estén decididas y planeadas para atender el problema. Lo que sí veo es una condición muy diferente a la de otros momentos, en donde, en lugar de que los paros estudiantiles provoquen confrontaciones entre estudiantes y autoridades, todo parece, en este momento, haber ido avanzando en una forma adecuada, digamos, en donde las autoridades en cada una de las entidades universitarias han respetado la decisión de los estudiantes de establecer los paros de 48 o de 72 horas. En esto ha habido, por lo menos, un realismo y una sensibilidad política que hemos exigido durante muchos, muchos años, y este, y pienso que esto conduce precisamente a la posibilidad de conjuntar las fuerzas, lo que es la responsabilidad de la administración con la acción organizada, no sólo de los estudiantes, también de los profesores, también hay ya expresiones de académicos universitarios, muy en concordancia con las que han expresado los estudiantes. Las demandas centrales, a mi juicio, son el cese de la violencia, la erradicación de los grupos porriles, el establecimiento de mecanismos democráticos en las instituciones para evitar decisiones autoritarias como la que dio origen al movimiento, digamos, o a la movilización en el CCH Azcapotzalco, y la solución de problemas de la universidad que, como en el resto de la sociedad, se expresan en todo momento y que requieren de mecanismos de diálogo y de atención a las legítimas demandas de estudiantes y profesores. A mí me parece que esta situación bastante triste que vivimos y condenable y que hay que repudiar puede abrir paso a una situación de construcción colectiva de una mejor vida universitaria. Insisto en ello porque estoy convencido de esto. Los estudiantes son la razón principal de ser de la universidad, son la mayoría de la universidad, tienen la energía y la capacidad para generar una renovación universitaria, están tomando en las manos su propio destino y esto siempre, siempre ha resultado positivo para la institución. Muy bien. Pues le agradecemos muchísimo, doctor Imando Lordorica, director general de evaluación institucional, integrante del Seminario de Educación Superior de la UNAM, por estos comentarios, por esta reflexión que compartes con las audiencias y si no tienes inconveniente, estaremos en contacto contigo para seguir analizando lo que sucede en nuestra alma mater. Claro que sí, me dará mucho gusto participar como otras veces lo he hecho con ustedes. Les agradezco la oportunidad y un saludo al auditorio de Radio Educación. Muchas gracias, doctor. Hasta muy pronto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.